A ver, pues resumen rápido del partido, Dios mío lo que está haciendo Robert Lewandowski, que es que el tipo tiene una puntería, se nota mucho que cuando tienes un delantero de verdad, se nota mucho que cuando tienes una delantera que sí sabe marcar goles, que sí se sabe desmarcar, que sí crea juego, que el tipo sí aporta a todo lo que es el fútbol, es demasiado notorio. Es que el Barcelona sube 10 escalones teniendo a Robert Lewandowski, inclusive Sergi Roberto parece un gran jugador cuando está Robert Lewandowski en el equipo, es simple y sencillamente, y claro, también el hecho de que tengas dos centrales que sí son centrales, que sí saben defender, también le da mucha seguridad a los laterales de poder subir. Hoy, tanto Jordi Alba, bueno, quizás Jordi Alba no tanto, pero por lo menos hasta ahorita, vamos medio partido en el momento que estoy grabando esto, como Sergi Roberto, sobre todo Sergi Roberto está subiendo muchísimo al ataque, está jugando bien, está creando juego, lo está haciendo maravilloso, y también tengo que decirlo, lo de Pedri proyectando al equipo al ataque es simple y sencillamente magnífico, eso sí, me gustaría también que Kessy participara un poco, pero ya se dieron cuenta que a Kessy no le pasan el balón, ni por accidente, el Prezi, Kessy, pues nada más no toca el balón, sabemos que su labor ahí en el campo es simplemente la de ser el gatuzo del equipo, el recuperar el balón, y lo está haciendo muy bien, pero, hablando de recuperar el balón, ¿saben quién lo está haciendo mejor? Aunque usted no lo crea, Ousmane Dembélé es el jugador en cancha que más balones ha recuperado, aunque usted no lo crea, barriéndose y todo, el tipo se está desviviendo físicamente por el Barça, y hombre, en un partido contra el Victoria Pilsen, pues sí, es el partido ideal para inflar las estadísticas, así que, Barcita, apúrate, que en una de esas hasta te llevas ahí la bota de oro de la Champions, y sí, le tengo que poner el tache a los dos defensas que para mí tienen que ser la defensa titular, Christensen junto con Koundé se quedaron dormidos, y en el momento en el que no sabían si la jugada era fuera de lugar o no, uno de los contragolpes del Victoria Pilsen, se quedaron parados, se quedaron viendo, se quedaron así como de, ¿qué está ocurriendo? Amigo mío, estás en la Champions, en la Champions tú tienes que terminar la jugada hasta donde termine, ya después que el árbitro decida si era legal o no, pero no te puedes quedar de pie, y lamentablemente no tengo la imagen correcta en el momento en el que se quedan viendo, y dudo mucho que la pueda conseguir a esta hora, pero bueno, que si la buscan ustedes ahí por separado, en algún resumen de alguna televisora o algo así, se podrán dar cuenta de que es lamentable cómo se quedan viendo y el gol cae muy fácil, pero bueno, por lo demás es un partido muy bueno, el Barcelona ya no está teniendo tanta precisión de cara a portería, cosa que me preocupa porque sinceramente hasta la diferencia de goles puede ser la diferencia entre colarte al siguiente grupo y no hacerlo, y a ver, yo creo que el Inter es un rival a modo, creo que el Inter es un rival al que el Barça le puede pasar por encima, y con una victoria ya contra el Inter, pues ya casi que podemos asegurar la clasificación, ahora, lo ideal sería pensar en hoy meter miedo, para que el Bayern no vaya tan flojito, para que el Bayern no ataque tanto, la mejor manera de tenerlo encerrado es que el Bayern tenga miedo, que sepa que somos un peligro, y si no le estamos pudiendo anotar en el segundo tiempo al Victoria Pilsen, pues igual y el Bayern se tira más ofensivo, o igual el Bayern agarra más confianza, entonces desde ese punto de vista me gustaría ver un Barça más agresivo, que imponga respeto, pero bueno, por cierto, algunas personas me preguntaron que qué onda con la barra de animación esa que tiene que volver al Camp Nou y todo esto, bueno, la barra no va a volver como tal en este partido, sino que se dice que van a volver contra el Bayern, porque es ahí cuando ya acaban las fechas, algo que no mencioné o que dije mal en el anterior video, pero bueno, nada más lo quería esclarecer, porque algunos estaban diciendo, a huevo, bueno, estamos en el estadio y no estamos viendo a ninguno de ellos, es porque todavía no iban a volver para este partido, sino para el siguiente. De cualquier manera, estoy nervioso de lo que pueda pasar ahora en la Champions, y sinceramente, en este momento, todos, pero absolutamente todos, tenemos que tener confianza en que Lewandowski les va a poder marcar los goles, y eso sí, los laterales en cuestión defensiva, Diosito, Diosito, yo espero, por favor, pero por favor, que estos laterales Jordi Alba, Sergio y Roberto, no sean los laterales del próximo partido. Y oye tú, que justo me estaba quejando del Lewandowski, de que no estaba marcando más goles, y marca el cuarto, maravilloso, pero simplemente maravilloso. Por cierto, Robert Lewandowski con tres goles, más goles que Mbappé, más goles que Haaland, ya sé, ya sé, es contra el Victoria Pilsen, tampoco soy idiota, pero, pues la verdad es que está dando un partido maravilloso, a su fatia, aunque le dan mala calificación, yo siento que realmente no ha jugado mal, es un buen jugador, ahorita Ferran le acaba de dar por lo menos una asistencia a Robert, amigo Ferran, si sabes que no las puedes meter, si sabes que no tienes la puntería para clavarlas, dáselas a Lewandowski, que no es necesario que chutes tú, dáselas a Lewandowski como lo acabas de hacer, y ahora sí, Lewandowski se está saliendo, por cierto, 80% de la posesión del balón, Dios santo, 80%, que es que el Victoria Pilsen es la práctica de tiro del Barça. Dios mío, si seré Mufa, que justo estaba quejándome de Ferran, dásela a Lewandowski, y miren el golazo que se acaba de marcar ahí, como de volea, medio extraño, Dios mío. Pero bueno, esto es todo por ahora, y sí, este es el camino para aspirar a ganarle al Bayern. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.